sus dudas. Este webinar surge motivado a que ha habido mucha inquietud sobre la utilización de la sangre de toro como biofertilizante, biosimulante en la agricultura. Estando en algunos otros puntos del planeta. Hemos visto cómo es utilizado generalmente como un carrion para hacer que otros fertilizantes o insumos sean más beneficiosos para las plantas. Ahora, ¿qué es sangre de toro y cómo puede beneficiar a tus cultivos? La sangre de toro es un aminoácido de origen animal que se obtiene por la cosecha de sangre, vamos a decirlo así, en los rastros que existen en los países. Se tiene la sangre animal, esta se lleva por un proceso de dryer, en algunos casos se obtiene lo que es hemoglobina en polvo y en otros casos se hace una hidrólisis enzimática y se obtiene sangre líquido para la utilización como fertilizante. En muchos casos, básicamente la sangre es utilizada para obtener proteína de muy bajo costo para ser utilizada en la industria cárnica y en la alimentación humana. Para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Carlos Alberto de los Jiménez. Yo estoy egresado a la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, que tiene su sede en Maracay. Tengo una maestría en Business Administration. Fui gerente general de empresas mixtas en Petróleo de Venezuela. Soy especialista en mercadeo con estudios en Alemania. Fui gerente nacional de créditos roquecuarios del Fondo Nacional Agrícolis Pesquero en Venezuela. Tengo unos diplomados internacionales en fisiología vegetal, horticultura, nutrición vegetal. Fui asesor de la empresa de intercambio en productos especiales en África para la construcción de palmaderos y transmitir tecnología y director internacional de desarrollos y conocimientos temeros. Ahora, pues ya hace más o menos 10 años, soy CEO de Agroquémica hasta la actualidad. Ahora, antes de iniciar en lo que es la sangre como tal, como un biofestilizante, como bioestimulante, es importante que nosotros entendamos que la función básica que nos permite la vida y la alimentación es la fotosíndice. Entonces, a través de la captación de luz solar, la planta elabora una serie de compuestos que nosotros utilizamos como alimento. El proceso es muy sencillo. Se absorbe dióxido de carbono, se transforma y tenemos azúcar. Ahora, esto también tiene que ver mucho con el equilibrio hormonal de las plantas. Desde su terminación y establecimiento, desarrollo vegetativo, floración y reproducción, frutilización y maduración. En esto intervienen una serie de hormonas que las más conocidas para nosotros son citopinina, docina, ácido hidrálico, etilena y ácido oxígeno, que en combinación con las etapas fisiológicas de la planta y unos ciertos elementos minerales causan unos efectos que las plantas dan una respuesta a estos en el transcurso de su desarrollo. Tiene que ver mucho también la disponibilidad de nutrientes en el suelo, que son regidos por la acidez de este, que en muchos casos podemos ver este cuadro particularmente, que va cómo se mueven los nutrientes desde una acidez de 4 a 10. La disponibilidad de estos elementos en suelos ácidos, suelos alcalinos o en lo que llamamos un equilibrio neutral, sobre todo del fósforo, el hierro y el calcio, que son los principales elementos que se ponen disponibles o indisponibles de acuerdo al pH que tenemos en el suelo. Eso nos da una idea inicialmente, solamente con saber el pH del suelo, qué problema o qué beneficio podemos tener. Ahora, algo que yo siempre trato de recordar, es que el 20% de que no es agua en una planta, quiere decir, el 80% es agua, se descompone en carbono, oxígeno, hidrógeno, nos representa prácticamente el 90% y algo por ciento de lo que es la composición de una planta. O sea, el resto viene dado por nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y todos los otros nutrientes combinados. Esto quiere decir que lo que nosotros intervenimos realmente cuando hacemos nutrición, es en esa pequeña parte que no es carbono, oxígeno, hidrógeno, que nos los da el ambiente y nos los da la fotosíntesis. Otro cuadro muy común que normalmente siempre tenemos que tener presente es que no quiere decir que mientras más fertilizante impliquemos, más rendimiento vamos a tener. Esto es particularmente importante. Por ejemplo, en México, que es una de las zonas donde más hemos trabajado, hay suelos que simplemente con hacer un trabajo de poner disponible los micrófonos que están en el suelo, nosotros podemos producir sin necesidad de aplicar fertilizante. Hemos tenido casos donde sin aplicar un kilogramo de fertilizante hemos logrado cosechas extraordinarias rendidas. Otra cosa que tenemos que tener pendiente antes de nosotros hacer bioestimulación o hacer una biofertilización es la movilidad de los nutrientes en la planta como tal, teniendo desde muy móviles, como el nitrógeno, fósforo y potasio, a nutrientes inmóviles como el calcio y el héroe. Otra cosa que tenemos que tener pendiente es la cantidad de suelo sano que tenemos. O sea, si tenemos un suelo muy enfermo o tenemos un suelo muy sano. Esto particularmente lo podemos ver cuando hacemos un estudio de lo que es la vida del suelo o la biología del suelo. Aquí esto que ustedes ven en este cuadro son la molécula de la sangre y la molécula de la clorofila. Si se dan cuenta, las dos tienen prácticamente la misma composición química, si se quiere, y la misma forma. Solamente la mayor diferencia que vemos es en el héroe central, que en la clorofila es el magnesio y en la sangre es el hierro. Esto, en algunos casos, hay personas o hay científicos que indican que por este hecho la sangre es de alguna manera percibida en la planta cuando se hacen aplicaciones exógenas, como que si fuese una aplicación o una inyección de clorofila. Dándose el caso, por ejemplo, que en España llaman esto, o cuando se hacen aplicaciones de sangre, que es que le estás haciendo una transfusión a tu cultivo, estás cambiando de hemoglobina por sangre. Sangre de toro, este nombre sale de los agricultores de Isla Veracruz, que cuando comenzaron a utilizarlo vieron los beneficios que tenía en su cultivo y lo llamaron así. Inicialmente se llamaba proteína natural, como tal, PRNH se llamaba, daba su fuente y ellos nos pidieron que le colocáramos este nombre de sangre de toro. Tiene un contenido alto nitrógeno, aminoácidos esenciales, mejora la productividad de las plantas y su dosis que hemos logrado establecer como más óptima es de 2 a 3 kilogramos por hectárea en aplicaciones tanto de suelo como foliadas. En otros estudios que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que la composición de sustancias inorgánicas solubles que predominan son los iones calcio, fósforo y potasio, de el resultado de los procesos enzimáticos que se dan a hacer las aplicaciones de la sangre en el suelo. Otro es que secuestra e intercambia cationes, vitaminas y probióticos que son inalteradas por sustancias químicas en procesos, complejantes, quiere decir que trabaja como un quelatante, o sea, compleja los productos que son aplicados con ella por sí mismo o los que la componen como tal. Al ser esto de esta forma, la planta tiene una mayor facilidad de absorción de todos los nutrientes y del nitrógeno que contiene la sangre por sí mismo. En periodos de altas necesidades de nutrientes, como la brotación, las floraciones y alcojada de frutos, estos nutrientes proceden de reservas acumuladas, tanto raíces como tronco de rango y ramas. La sangre a ser utilizada en estos momentos, pues, ayuda a que la movilización de estos hacia los puntos de mayor demanda sean más fácilmente traslocados, de tal forma que la sangre tú la puedes utilizar para bioestimular, para movilizar nutrientes, para hacer que cuando existe estrés, que las hojas no realizan una transformación correcta, entonces, con la aplicación de la sangre, ella pierde ese estrés y comienza a funcionar mejor. En los periodos de engorde, cuando la planta necesita movilizar nutrientes hacia la parte de los frutos, principalmente, que es lo que nosotros necesitamos, o la parte de la planta que nosotros estamos tratando de obtener como beneficio, es particularmente el nitrógeno y el potasio aprovechado de nuestro producto para la absorción. También retrasa la maduración y inminuye la cantidad de soluciones. Esta fotografía para mí es, para nosotros, es importante, ese señor que ustedes ven aquí fue el que nos permitió entrar a Isla Veracruz y hacer nuestras pruebas. Él en estos momentos, en esos momentos, obtuvo unos rendimientos importantes que le permitió llevar esa fruta a exportación. ¿Cuáles son sus características principales? Es una solución atricional equilibrada que mejora, así mismo, la resistencia de las plantas. Mezclado con la mayoría de fertilizantes y agronutrientes, es particularmente conocido como un cardio. O sea, ayuda a que estos sean absorbidos y movilizados con mayor eficiencia. Se da el caso cuando se hacen aplicaciones de herbicidas, que se puede disminuir la cantidad de herbicidas. Y en el caso de herbicidas que son sistémicos, y vaya, herbicidas que son aplicados, por ejemplo, en maíz, para controlar hojas anchas. Entonces, él hace que en el cultivo no resienta la aplicación de herbicidas, pero sí la maleza. Entonces, la maleza es, de alguna manera, controlada más fácilmente cuando se mezcla sangre de toro con el herbicida. Soportación de aminoácidos acelera la producción de enzimas y genera barreras protectores. En el caso de los enraizamientos, es igual, ayuda muchísimo a enraizar más rápido la planta y, por ende, pueda tener mayor posibilidades, además de que ayuda a que no haya enfermedades, disminuye la cantidad de enfermedades en el suelo cuando se hace aplicaciones de sangre al suelo. Es capaz de lograr recuperaciones en situaciones bióticas y abióticas como excesos de calor o excesos de frío. Ayuda a la traslocación de nutrientes o del sistema raíz-soja. Activa los sistemas inmunitarios vasculares y es un fertilizante óptimo para bioestimular, dado que estimula, vaya la redundancia, la producción de hormonas. Estos son ejemplos de aplicaciones en maíz donde se tuvieron rendimientos bastante importantes. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que en suelo con problemas de sales y problemas de acidez es muy importante para corregir problemas de pH en suelo. Aquí pueden ver un aspecto en caña, el de la izquierda es sin aplicación de la sangre de toro y en la derecha es con aplicación de sangre de toro para la misma edad. Corrige al canillán en suelo, ya lo habíamos dicho, por sus cadenas hidrocarburadas y globurales. Esto es un ejemplo de producciones en tomate, en México, pues, jitomate, donde aquí les explicaba que no se utilizó ningún fertilizante adicional, sino el que se encontraba en el suelo, con aplicaciones de 2-3 kilos cada mes. En estos cultivos nosotros logramos desbloquear los nutrientes que estaban presentes allí y este productor puede tener cosechas importantes sin la aplicación de fertilizante, pues, lo trajo un ahorro bien importante y la recuperación de su inversión. Para aplicaciones foliares, si lo utilizas como un carrier, además de lo que estás aplicando para hacer correcciones o nutrición vía foliar, permite la penetración más rápida del producto que estés utilizando, bien sea insecticida, fungicida o nutriente foliar, para el control o la corrección que desees. En este caso, en maíz se recomienda particularmente en la posición de B1 y B9 para aumentar la producción de maíz. No resulta, pues, como dice aquí nuestro gráfico, nuestra lámina, entender que presentamos al sistema vegetal como un conjunto de nutrientes con un mejor equilibrio, tanto físico como químico, apoyado con una mejor gestión en el torno, con la aplicación de sangre. Mejora el tránsito, raíz-hoja. Aquí pueden ver las aplicaciones que hablábamos en las estadías del maíz. En aplicaciones foliares, lo que mejor hemos logrado son de 3 a 5 kilogramos por hectárea. En riego localizado, hacemos una dilución y luego aplicamos de 50 a 100 litros por hectárea de esa dilución. En riego superficie, igual, hacemos una dilución y luego aplicamos 50 a 100 litros de esa dilución por hectárea. En la aspersión, estamos utilizando entre 20 y 50 litros, repartidos en varias quincenas o semanas. Antes de la preparación del suelo, podemos también hacer aplicaciones de 10 a 50 litros por hectárea de diluciones hechas en función de 2 a 5 kilos por hectárea. En suelos, con los clientes foliados, los mejores resultados los hemos tenido con aplicaciones de 10 a 100 litros de esta dilución ante la siembro o plantación. Luego hacemos otras aplicaciones unos días antes de la siembro. Estos son los resultados en piña que hemos obtenido. Aquí les quise mostrar este cuadro de fuentes de sangre. Plasma sanguíneo en polvo, tiene un 82% de proteína. De hemoglobina bovina, es el 92%. La sangre entera de sangre, es el 85% y así sucesivamente las fuentes de si es aviar, si es porcina o si es bovina. En el caso de Europa, no se permite el uso de sangre bovina, se utiliza es el de sangre de cerdo. Aquí, en este caso, es una secuencia de lo que es la producción de la caña y sugerimos que las aplicaciones se hagan mayormente en lo que es la protección y el macoyage. Estas son producciones de plántulas en vivero, donde se hicieron aplicaciones de sangre a razón de un gramo a cinco gramos por 20 litros de agua, para lograr este tipo de desarrollo. Este en el caso es pimiento morrón. Aquí vemos un efecto de la mayor penetración de micorrisas en las raíces cuando se hacen reestimulaciones por sangre. Muchísimas gracias amigos.